Bueno, es un reconocimiento, ¿no?, a una trayectoria y la verdad que me siento muy orgulloso, la verdad. Pues la verdad que seguir dando el mejor servicio posible, la verdad, y trabajar por el bien de la justicia y el interés de mis clientes y que sigan depositando la confianza en mí. Bueno, yo trato de hacer lo mejor que sé, la verdad que soy una persona bastante constante, la verdad que no creo que haya que diferenciarse en cuanto a mejor o peor, simplemente hago lo que puedo con lo que sé y normalmente suelo tener buenos resultados, la verdad que con eso me basta y mis clientes, la verdad, que están contentos, así que a seguir, simplemente. La verdad que lo estoy disfrutando mucho, he venido con mi mujer, con mi familia y está siendo, hay personas muy ilustres, la verdad que grandes emprendedores y el evento, la verdad que la organización, felicito a la organización y me lo estoy pasando genial, la verdad. Gracias.